En 1902 nació un hombre verdadero Lo digo con mucho orgullo porque ese hombre era mi abuelo Y aunque ella no está conmigo, pero vive en mi recuerdo En los babal las mujeres, no importa si fueran casadas Lo que pensaría la gente, a mi abuelo no importaba Era un hombre muy alegre, me encantaba la parranda Me enamoraba de veras, cariño como un caballo Cantándose de mujeres, por eso era un buen gallo No le importaba el dinero, lo que quería es disfrutarlo Así era mi abuelo, bello entre los bellos Ya cuando estaba viejito, un día al salir de su cuarto En eso muy de repente, se le quedó viendo un gallo Y fuese con tanta vieja, yo estoy que me parte un rayo Ya con esto me despido, ya me retiro de aquí Yo dejo más estos versos a don Camparino Ruiz Ese hombre era mi abuelo, y yo soy Juan Manuel Ruiz Enamorado de veras, cariño como un caballo Cantándose de mujeres, para eso era un buen gallo No le importaba el dinero, lo que quería es disfrutarlo No le importaba el dinero, no le importaba el dinero No le importaba el dinero, lo que quería es disfrutarlo No le importaba el dinero, lo que quería es disfrutarlo Esto fue esta canción de Bellita con muchos cariños de La Composta Se me vienen a la mente a veces unas canciones Hay veces que son de amores, otras veces de traiciones Pero esta canción que canto es fácil de pasiones Esta canción que yo canto es para mi madrecita Quiero que Dios la bendiga a esta santa viejecita Ella me ha dado la vida de esa mujer tan bonita Voy a pedirle a la banda que me acompañe en mi canto Aunque no se abria este mayo, tampoco el día de su santo Es que me siento orgulloso y porque la quiero tanto Ya se bendiga madre por todo el cariño que no es el que no sigue tanto Por hoy se escuchan rumores que hay algún alma a las madres Una regala a sus hijos, otra les da por tirarlo Pero mi madre bendita, ella se supo adorarlo Quiero decirle en mi canto lo mucho que yo la quiero Ella me enseña el camino, el camino verdadero Ella es mi padre y mi madre, todo lo es al mismo tiempo Quiero pedirle a la banda que me acompañe en mi canto Aunque no sea bien de mayo, tampoco el día de su santo Es que me siento orgulloso y porque la quiero tanto Enseñar la banda que me acompañe en mi canto No se envenen a mi canto No se envenen a mi canto